SHUT, SHUT, WHF Music Esto es un plan maestro Dos, vinilos y vinilos Estoy con Mario Balotelli Escupiendo unos raps, ¿sabes? Y es algo como Convierto a mar en muerte como Dorian Gray Si quieres todo el pastel, te quedas sin pastel 13 es ético es la ley, aunque no entendáis Mi culo pegado al banco, mi mente piensa en volar Al margen de lo bueno y malo que conozco Yo de mi musica y quieren ocupar mi hueso Vecina dando el pecho en el portal Todo sigue igual, chico, las cosas no cambian Patito ve el regalo, toma mis enfados Suerte nunca estuvo en dados, te has equivocado No quiero contacto con gente, la gente es estúpida No me interesa, ¿qué es tu vida? Perdimos el norte, yo me meto en mi garita Escupir al éxito me excita Voy con mi hermano y con Gabriel detrás Y tú que cuentas en tus letras El 4 y 5 como Mario, pínchalo allá arriba Ya no me deprimen esas mierdas, piba El 4 y 5 como Mario, pínchalo allá arriba Ey yo, pínchalo allá arriba El 4 y 5 como Mario, pínchalo allá arriba Ya no me deprimen esas mierdas, piba El 4 y 5 como Mario, pínchalo allá arriba Ey yo, te falta la autoestima Asomado a la taza del váter, escuchando gritos Esa noche me lo pasé demasiado bien, lo admito Esto no es un curro, pero a veces cansa más No lo cambio por nada, eso también tengo que decirlo Cuando lo bueno y lo malo pesan lo mismo Es jodido, pero tienes que decidir algo ya Solo sigo a cuatro de verdad, los demás ni fun y fan Nunca miramos por encima, eso nos honra Yo celebro mis derrotas Porque aprendo mucho más cuando todo va en contra Me oyen hasta en el octavo con la puerta abierta Esto es Battle Royale, no te fíes si te va a apoyar Hoy soy el arma en las manos de aquel furioso Por eso escribo hasta en los márgenes del folio Por pocas cosas me siento orgulloso No somos tontos, cuidamos bien nuestros negocios El 2 y el 0 como Manu, pínchala ahí arriba Ya no me deprimen esas mierdas, piba El 2 y el 0 como Manu, pínchala ahí arriba El yo, pínchala ahí arriba El 2 y el 0 como Manu, pínchala ahí arriba Ya no me deprimen esas mierdas, piba El 2 y el 0 como Manu, pínchala ahí arriba El yo, pínchala ahí arriba Real shit